La emoción del romance y la nostalgia de la música del recuerdo. Maestro, buenas noches. Serenata han venido de muchos lugares, también aledaño, cerquita a la capital del país. Y vamos también a saludar desde aquí, desde Corferias, a todas estas personas que nos ven Facebook, en donde nos pueden seguir como Canal Teleantioquia y Serenata Teleantioquia. Y hoy vamos a estar recibiendo esos Twitter de ustedes, esas publicaciones, pero vamos a cambiar la etiqueta. Hoy será numeral Serenata Bogotá, numeral Serenata Bogotá, para que hagan sus publicaciones. Hoy queremos tener muy activo ese Twitter porque queremos llegar a miles de personas que a esta hora siempre le agradecemos por darnos la oportunidad de llevar tanta alegría. Hoy tenemos el gusto y el privilegio de compartir con este público maravilloso que ha llenado este lugar en la noche de hoy, aquí en Corferias, pabellón número 4, donde estamos compartiendo esta velada que rinde homenaje a la tradición musical y que continúa con un par de bolerazos y con estos invitados en el escenario, el trío Café Antaño, por supuesto. Viene sintiéndote mía en ritmo de bolero y también en ritmo de bolero el día. Así que vamos a continuar compartiendo y disfrutando esta velada musical.